Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Robert Guti y por fin tengo el Nubia Z11, en este caso el que yo buscaba, la versión Plus, la de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna Bueno, se trata de un teléfono de color negro oro, una versión bastante bonita según he estado viendo y que tenía hace tiempo muchas ganas de probar Así que vamos a abrirlo, vamos a ver como nos viene y espero que os guste Bueno, vamos a cortar un poquito por aquí el plástico Si soy capaz de coger plástico, que con estos fríos tengo las manos que no siento Vale, ahí está Una cajita muy bonita, la verdad, todo hay que decirlo Y vamos a ver como nos viene la presentación de este teléfono Vale, aquí nos lo encontramos de frente Y bueno La verdad es que el teléfono es muy llamativo No pesa tanto, la verdad es que me esperaba que fuera a pesar más Aquí podemos ver una diferencia con el Mate 9 De tamaño Vale, tiene una altura muy, muy similar Pero es más fino Incluso más corto, desde aquí se ve Más pequeño, tanto en altura como en anchura Bueno, vamos a seguir viendo a ver que nos trae Aquí el Keystar Guide La guía de comienzo rápido Más papelillos Y ole Ole porque esto Sí que está bien Una presentación muy bonita USB tipo C Esto que tenemos aquí A ver Creo que es Claro, entiendo que será un adaptador Míralo Para los anteriores Que nos valgan para tipo C Son cargadores de los antiguos Uno como estos Uno más tradicional Con el que podemos adaptarlo Y ya tenemos en un cable antiguo Un USB tipo C Ah, pues esto está muy bien Porque todavía La gran mayoría Pues tenemos en casa Cargadores de los otros teléfonos Que Que bueno Nunca está de más El cargador Que si no recuerdo mal Tiene carga rápida Si yo creo que el simbolito este Quiere decir el Quick Shark El 3 Lo miraremos más adelante En sus especificaciones Y bueno Y los cascos Que vienen aquí Muy bien presentados Tienen muy buena pinta Desde luego Bueno, espero que os esté gustando Vamos a proceder a A encender El primer encendido Y poco más que decir La versión negra Es muy bonita La verdad es que me llama Mucho la atención Vamos a quitar Esto de plástico también Y a encender Ya ha vibrado Y ya está encendiendo Bueno, recordar Mira, que bonito Que bien se ve La pantalla Llega Prácticamente al borde Un biselado 2.5D En la pantalla Acabado como en aluminio Y la verdad es que Es muy bonito Todo hay que decirlo Las letras Se notan un poquito rugosas Como si tuvieran un poquito de relieve Igual que este borde Y el de arriba Y bueno, mientras procedemos A encenderlo Un breve repaso Para recordaros Una pantalla 5.5 pulgadas Prácticamente Sin ningún bisel Gorilla Glass 3 Bueno, la resolución Full HD Y bueno, en este caso Sabéis que hay distintas versiones Esta es la versión Con el Snapdragon 820 Con 64 bits Bueno, el Adreno 530 Y como digo 6 GB de memoria RAM 64 de memoria Interna Ampliable por microSD Y que más os puedo decir El tema de 4G Ese tipo de cosas Bueno, que ya lo conocéis Y eso sí También otra diferencia Es el tema de cámara Tenemos una cámara trasera 16 megapíxel Que graba hasta En 4K Y la delantera De 8 megapíxel Que haremos pruebas Y os compartiré En el canal Así que tendréis Que estar atentos Si realmente Os apetece Conocer algo más De este teléfono Y bueno Dejo la configuración Y demás Recordad También está Android 6.0 Con la capa De Nubia No recuerdo ahora mismo Como se llama La capa de Nubia Pero sé que tiene Nubia UI Creo o algo así Y bueno En sus siguientes vídeos Os iré enseñando Cositas de él Comparativas Si puede ser Lo comparo con el Mate 9 Bueno, pues aquí Lo tenéis encendido ya Como veis Muy llamativo El tema de la pantalla Sin bisel Prácticamente Da la sensación De que llega Al borde completo Y bueno Los botones ahí fuera Cosa que me gusta mucho Y a ver que os parece Espero vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!